Hola gente, bienvenidos a una parte más de este super mapa de parkour llamado Parkour Paradise, el 1. Este, no había dado cuenta que en el capítulo anterior pasamos la mitad del mapa, vamos en el nivel 51. Bueno, probablemente lo habré visto, pero no le di importancia y pues sí, pasamos la mitad ya. Vamos a ver cómo sigue esto, a ver si avanzamos mínimo unos 10 niveles hoy también, ¿no? Este, ya saben que si les gusta, agradezco muchísimo que dejen su like. Este, no olviden comentarme si, pues si quieren ver mapas de este estilo o otras cosas que quieran ver. Si algún día quieren ver Parkour Paradise 2 y demás, probablemente como este es el especial 100 subs, a lo mejor a los 250 o a los 500 subo el 2, ¿saben? Como que sea otro especial, ¿no? Para que sea como una tradición en el canal, ya veré. Este, no olviden también suscribirse, activar la campanita y compartir para que más gente descubra el canal y poder seguir creciendo, ¿no? Este, arriba a la derecha dejo listas de reproducción de cosas de Minecraft que les pueden interesar. Y en la descripción tienen mis redes sociales y mi canal de variedad por si les interesa. Probablemente el link de descarga del mod lo pondré en la parte final, ¿vale? Para que lo bajen, para que lo jueguen ustedes. Y bueno, pues por ahora sigamos. Vamos a ver, llegamos justo aquí, no lo intenté ni nada. Creo que di un intento y ya, pero... Probablemente me caí por aquí. Como que tarda en correr en el hielo. Ese de ahí está... Está difícil. Bueno, con creativo al segundo intento lo hice. Perfecto. Es que esto lo odio, o sea que... Que no pongan el slime justo, ¿sabes? O sea que lo pongan... Este... Pues antes de donde es. Mira, y de hecho no llego. Perfecto. Así como que tarda en arrancar cuando vas. En el hielo. Supongo que es a la escalera, ¿no? Sinceramente aquí no sé. Sí, aquí no llego, ¿no? No, ni de broma llego. Bueno, no sé si es saltar al slime. Y a la escalera exacto. Si me puedo subir aquí, mejor me subo, ¿no? Perfecto. Se complica un poco, pero bueno, pudimos. Este... Desde acá los tres slimes. No, no. Llevo como 20 intentos y no sé cómo pasar eso. O sea, caigo en el segundo slime. Y no salta. Entonces. Ya mejor me voy. Acá. De hecho, entonces ahí podía saltar este creo, pero bueno. Bueno, a ver cómo me choca esto. O sea, ahí ven, ¿no? Cómo se frena. Porque está agarrándose a la escalera. Pero pues eso, o sea, no se agarra. Mira. Mira. ¿Por qué no? ¿What? Pero vieron, ¿no? Cómo, o sea, bajo y no me saltaba. Salta muy lento. No, no corre. Perfecto. Perfecto. Por aquí hay que bajar. Al parecer. Lo malo es que estoy en creativo y se trata de romper hojas o algo. Si lo rompo, entonces es lo malo. Bueno, se ve que al creador ya le está gustando. Este. Perfecto. El parkour de escaleras. Mira, o sea, no. Yo estaba arriba, a mí no me, no me trolees. Perfecto. Simplemente girar, pero no sé por qué. Es como que, como que el personaje dice, no, no quiero subir, gracias. Pero imagínate, yo sé, es que llegar aquí, caerte. Necesito mucha habilidad para aprender a jugar así. No sé si algún día la conseguiré. De hecho, esta no era necesaria. Desde aquí podré saltar, pero bueno. Perfecto. Y luego, o sea, sobre todo después de media hora en las escaleras, llegas y te caes acá, ¿no? Ya vi que hay que hacer. Por ejemplo, el consuelo es que me pasé medio mapa en normal, ¿no? Casi. Ahorita ya, yo creo que ya de aquí en adelante va a ser todo creativo, porque... Supongo. Bueno, pues que de verdad, o sea, si es así de difícil está, es menos. No, vea, acá. Este, si es así de difícil se va poniendo y cada vez está peor, pues no. Por favor. Iba a entrar ilegal y me saca. Es que, no, de verdad, odio que no estén bien puestos. O sea, que tengas que frenarte en el aire. Perfecto. Bueno, también hay laberintos aquí. A ver, por toda la izquierda, a ver. No hay nada, no sé por dónde hay que salir. No puedo subir, no puedo saltar para ver. No he hecho que llegue a esa escalera de allá. Porque es por abajo. O sea, es por abajo para... Para esa puerta o para la escalera, no sé. Pero había varios caminos, al parecer. Bueno, dos. Perfecto. Todo lo estaba haciendo a la primera. Y la riego justo. Perfecto. Por acá tengo que bajar. Pero ese no te... Sí, mira. Entonces, ¿por qué no me dejó saltar? O sea, tengo que saltar? No, llegamos, ¿no? Acá supongo. Y esto. Con los saltos de tres bloques aún más ya me... Me da miedo. Bueno. Perfecto. No sé si es... O sea, subir. Ay, así. No salta. O sea, no... Perfecto. O sea, uno se está saltando y otro sin saltar. Probablemente la miniatura era de aquí. El nivel doble. No, no, no. A mí no me hace esto ni de broma. Perfecto. Y esto. No lo entiendo, ¿eh? No lo entiendo. Que fue muy raro todo, la verdad. O sea, sinceramente es todo muy raro. No hay nada, ¿no? Parece como una flecha, mira. Entonces, una flecha. Ah, yo creo que sí, ¿eh? Lo que tenía que hacer... Es esto. ¿No? ¿O no? Yo creo que sí, ¿eh? O sea, tenía que caer aquí. Bueno, genial, Roque. Genial. De verdad. Mira, ¿por qué a veces no salta? O sea, así. O sea, así. Y saltar para... Según dice que por aquí. O sea, así. No lo sé. Slime imposible. Oye, a ver qué le pongo. No sé, no lo entiendo, pero bueno. Espero que les haya gustado. Avanzamos a 11 niveles, más o menos. Este, ya buscaré a ver si lo hice de forma legal o no. Porque no entendí nada. Y a ver si hay cosas que se entiendan aquí adelante, ¿no? Ya saben que si les gusta, pues agradezco mucho que lo demuestren con likes. No olviden, este... Comenzar su opinión, sugerencias de contenido, cosas que quieran ver y todo eso. No olviden suscribirse, activar la campanita y compartir para que más gente descubra el canal y podamos crecer más, ¿no? Saben que lo agradezco. Y bueno, arriba la derecha dejo listas de reproducción de otras cosas de Minecraft que les puedan gustar. En la descripción también tienen mis links de redes sociales y del canal de variedad para que lo chequen. Yo me despido aquí, a ver si esto ya se entiende un poco más, ¿no? Que tampoco veo que hay que hacer, pero... Pero, pues, a ver. Ahí nos vemos, gente. Y adiós.